está picante villalona fíjate que en las últimas horas están saliendo unos programas bien picante de estos programas que te acusan directamente si tú sabes que hay unos programas dígase john levy.com corrupción al desnudo y eso programa que tú sabes que son picantes señores y esto es una primicia que tenemos porque fue hace unas cuantas horas se están acusando acusando supuestamente a louis ni de lavado de activos y amana está fuerte que tú sabes luego de louis ni salir con su programa el blog del bloque con una cabina nueva y de todo está cayendo en las manos oscuras de esta persona yo digo que son algunos son detractores otros quizás tengan manejen informaciones pero yo tengo una persona que tiene algo de información de la capital que no va no va a explicar un poquito de desde que se dice de louis ni de primera mano o sea esto es primicia señora vamos vamos a ver si nos contactamos con el vivi tv señores porque la vaina está picante en la capital con louis ni corporal se está hablando de eso tiene par de días villalona sonando los de louis ni junto con los de alofoque y otras personas que están en los medios que han montado si vos sea primero que la la forma verdad de medios comunicacionales digital entonces ahí ahora sonando louis tenemos el vivi tenemos el vivi en el aire vivi tv parte de parte del género que lo que vivi estamos hablando aquí un poquito de lo que está pasando ahora mismo que está aconteciendo en algunos programas de las acusaciones que le están haciendo a lo único y para tú sabes que eso es bien fuerte y bien picante y escuché de tu misma mano que corrupción al de nudo john levy puto con y cuáles fueron las otras páginas que le dieron si estamos en vivo en los ojos sobroso estamos en los ojos sobroso saluda saluda a los muchachos de los sobrosos saluda camila villalona todo el equipo que está ahí la producción completa que es lo que me hermano que es lo que pasa hablo un poquito de lo que está pasando con louis ni corporal bueno con louis ni lo que han han salido en la en las redes hace una semana y pico es acusaciones que están saliendo con su nombre con respecto al tema de las inversiones y todo eso sobre los programas nuevos que está poniendo y algunos programas y algunos programas dicen por ahí que él no tiene esa rentabilidad de cómo vamos a decir cómo poder declararos o sustentar este programa nuevo que está poniendo y todos los talentos que tiene entonces por ejemplo corrupción al de nudo es una acusación directa de que pronto se le va a investigar a él ya que también él de manera sádica ha acusado en múltiplo ocasión a santiago matías sí y podemos decir al supuesto socio que es david cobrate otra vincula otra otra información de que él según no está vinculado al edificio rojo y hay que ver qué está pasando porque el de corrupción al de nudo dijo que le va a poner un ojo al winny ya que el winny cada vez que se le mencione ese tema como que sale corriendo entonces no sé qué está pasando ahí porque tú entiendes que al que le sale corriendo el tema y no da la cara él da la cara lo que es lo que es lo que cambia la información por ejemplo el día que estaban haciendo la entrevista estaba el de los silqueros no me recuerdo el nombre y había varios más ahí en esa entrevista ajá y cuando le preguntaron sobre el tema de david cobrate el divario el que era pareja el que era pareja de ali david como que se llama eh el enrique crepo ajá enrique dio dijo una declaración y dijo de manera pública que que fue apresado en blue mall david cobrate esto que lo otro entonces ahí luego él estaba haciendo como una vamos a decir como una video reacción y luego ahí metió el tema del winny y dijo que le iba a hacer una investigación eso es lo que está diciendo corrupción al de nudo entonces también yo leí yo leí de eeuu los unidos está también cuestionando y preguntando por qué luis ni sale corriendo cada vez que hacen ese tipo de acusación en su contra luis ni ha dado declaraciones de que él está abierto a las autoridades de república dominicana de que lo investiguen que él no tiene ningún problema y no tiene nada que esconder por lo visto el tiempo que tengo yo conociendo a luis ni corporal no puedo confiar al cien por ciento pero hasta donde yo tengo entendido veo todo bien organizado veo que una persona trabajadora y uno nunca sabe tú me entiendes pero yo no quiero defender a nadie pero por lo visto lo he visto serio o sea tú entiendes que ese empleo manía de luis ni y toda esa cabina moderna es parte de lo que él ha logrado o sea tú entiendes que él está facturando legal de eso a tú entiendes luis ni corporal es un joven que vino de la romana y tiene desde los 13 años trabajando con el suelo de su frente se fue de su casa abandonó la romana y vino para santo domingo y no tiene dos bienes esto tú sabes bueno empezó con la locución y toda la vaina y hoy en día se ha vuelto un empresario y ya tiene más de 10 años de todos los medios o 15 por ahí y ha sido locutor en diferentes programas y no sé exactamente cuánto está ganando a través de la compañía de power porque tiene que tener obligatoriamente una asociación pero hay que ver hay que ver nada sé las autoridades que investiguen no sé yo realmente como te vuelvo y te repito yo yo creo en su yo creo en su palabra una última pregunta ya para finalizar tú entiendes que esto suele pasar cuando un joven en rd emprende a un nivel que que llega a sea el nivel de alofoque de luis ni de personas que ponen que ponen plataformas bastante grandes que crean empleo manía tú entiendes que eso pasa por eso porque no entienden que un joven se puede puede llegar a ese tipo de niveles de tener una gran plataforma y brindade pero manía así si no con el lavado mira yo hay realmente no voy de acuerdo con los comentarios que se están haciendo porque los jóvenes en nuestro país cuando tenemos resultados tenemos ya un futuro que se está dando bien si suelen siempre criticarnos me entiendes suelen siempre decir especular y decir qué está pasando esto que está pasando lo otro pero en el caso de luis ni como tú volviste reiterando tiene dos días también está acusado por otro programa que es el chico santi por el chico santi sí el programa el chico santi que desorden también lo están ahí cuestionando de manera directa con su nombre están preguntándose de dónde sale el dinero para pagar toda esa nómina para pagarle a meli alcántara para pagarle a la otra a la piris al mata lluvia juan esteban como se llama la otra la culona cuál cuál será el programa que tiene la mañana que está richard hernández que está el bocón de edual familia sí que está el bocón de edual familia le montamos su pila la viejita esa fofa que hay que mandar a retirar entonces también se están cuestionando todo esto todos esos programas más el nuevo programa que viene en jala a esta camada de carlos durán involucra lo que es camila involucra lo que es al josé aria a jeremy y también a la supuesta del en que si en caso de que sea así es una nómina muy alta realmente solamente con amelia estamos hablando de que el poeta gestión cuestionando el poeta perdón cobrando mensualmente de tres mil a cuatro mil dólares no está facturando los cuatro mil dólares que se le paga a amelia sola ok mi hermano pila de gracia por la información de lo que está pasando con luigna y estamos activos aquí en los osobros ya tú sabes ya tú sabes bueno señores ahí escucharon parte de lo que está pasando con luigna y porque se está cuestionando mucho porque que los números no dan pero ese es una información señores que estará en desarrollo y más adelante o en los próximos días vamos a estar a estar abundando estar hablando hoy estar abundando sobre el tema pero ahí escucharon de primera mano el vivi tv parte del género también que está bien pendiente a lo que está pasando con este tipo de temas así que chico sandy que me sorprende en un programa corrupción al desnudo john levy enrique crema enrique crema que están dando durísimo y eso que santiago no se ha metido ay vámonos de una vez a las bullas del día ya